Que pena me da la mentalidad de nuestro presidente Que pena me da porque cada día que pasa más sufre mi gente Diga me guste si esto es legal Tantos millones produce el canal Y la gente está sufriendo bastante Usted no prometió que un mejor país Y que esta vuelta le tocaba al pueblo Que seguro era sufrir Con violencia y desempleo Mientras usted está viajando Que pena me da La mentalidad de nuestro presidente Que pena me da Porque cada día que pasa más sufre mi gente Que pena me da La mentalidad de nuestro presidente Que pena me da Porque cada día que pasa más sufre mi gente Diga me guste si esto es legal Hay un niño golpeado Y también hay otra maestra que acaba de ir al forense Porque la golpearon aquí en la cabeza y le rompieron los lentes Ella no está detenida pero ella está también golpeada Me dijo a mí que lo acompañara Que no iba a dar a los detenidos de una vez Pero cuando llegamos a la policía A su comisionado Reyes le dijo que no se podía Porque ellos tenían que ser procesados No queremos que nuestros maestros duermen allí Por estar peleando la salud de sus niños Porque no estamos peleando en un aumento de sueldo No estamos peleando tampoco Nada para nosotros lo que sabemos Todo lo que estamos peleando Y esta lucha viene de hace más de 6 a 7 años ¡Viva la lucha con amigos! 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 No está sintiendo el abuso del gobierno.